dietas más inútiles para bajar de peso. Muy pero muy buenos días gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este vivo especial lunes 12 de agosto, un vivo en el marco de la preparación para el reto Primavera Saludable Perder Peso Disfrutando, un evento online y gratuito que comienza el 2 de septiembre, donde vamos a entender dónde estamos parados cuando hablamos de bajar de peso, cuáles son los errores que estamos cometiendo, por qué es que no lo estamos logrando y qué dice específicamente hoy la ciencia en torno a lo que es bajar de peso de una forma efectiva con resultados que lleguen para quedarse. La ciencia ha dicho algo, sí, viene hablando hace años, el tema es que hay una brecha entre el estudio científico, la comunicación y la masividad, ese famoso teléfono descompuesto que sale un estudio, sale la evidencia, se estudia y que llegue a la persona que realmente lo necesita, hay una especie de interrupción, interferencia que hace que el mensaje llegue un poco distorsionado, raro que muchas veces esta distorsión es a favor de un negocio y no a favor de la persona, qué raro, ¿no? ¿Por qué no se distorsiona el mensaje a favor de la persona? Todo esto lo vamos a ver dentro del reto Primavera Saludable Perder Peso, disfrutando. Si aún no te inscribiste cuando termine este vivo, podés comentar en el vivo la palabra reto, que automáticamente nosotros ya dejamos cargado un mensaje automático que te va a llegar. Cuando comentas la palabra reto te llega el enlace para que vos puedas inscribirte al evento. En este evento también, además de la ciencia, voy a contar algo, que este algo es lamentablemente el por qué tanto la gente me critica. Obviamente todos recibimos críticas y más en las redes sociales, que tiene que ver con contar una estrategia, contar una forma, contar un rompedero de coco que vengo teniendo hace años en torno a lo que es bajar de peso desde que me recibí, que me ha llevado a estudiar todos los días de mi vida en torno a lo que es el adelgazamiento, a contactarme con diferentes profesionales de la salud, de diferentes áreas, desde el entrenamiento, de la psicología, educación, etcétera, etcétera, para poder protocolizar y empezar a bajar a tierra el mundo de las ideas al mundo de la estrategia. Porque en definitiva la estrategia siempre es mayor a la fuerza de voluntad. Esto lo vamos a ver también dentro de lo que es el reto Primavera Saludable, perder peso, disfrutando. En una de las clases yo lo que quiero contar y el que tenga oídos que oiga, es esto que yo vengo trabajando con mis pacientes, ya va a ser, puedo decir, hace años, que tiene que ver con la estrategia científica para lograr bajar de peso con resultados sostenibles que lleguen para quedarse. Sin sufrir en el proceso, aprendiendo a comer y pudiendo extrapolar esto a mi familia. Donde haya un cambio en el proyecto de vida, desde un proyecto de vida que inconscientemente a medida que pasa el tiempo me lleva a la enfermedad, a un proyecto de vida que me lleve hacia la salud, hacia la vitalidad y hacia la longevidad. No solo para mí, sino para mis generaciones futuras. Indirectamente lo voy a estar invitando a que se sumen a este movimiento que ya están haciendo, que está surgiendo en Uruguay, en América Latina y en algunos países de Europa, por ejemplo, de que vivir de una forma saludable es posible y que no es necesario sufrir, es necesario despertar y acercarnos a la ciencia. Todo esto y más lo voy a estar hablando en el reto. Digo lamentablemente que tanto me critican porque hay gente que le choca mucho la creencia de que esto existe, de que esto es posible. El tema es que esta información llega a muy poca gente. ¿Cuál es esa gente? La que está todos los días estudiando con información, tratando de crecer a nivel profesional y tratando de acercarse a la información. Tuve la fortuna de ir a algunos lugares, entre ellos la Escuela de Nutrición, la Universidad de la República del Uruguay, a contarle un poco a los estudiantes qué es lo que estoy haciendo específicamente, porque creo firmemente que parte de esto es lo que se viene en materia de nutrición. La actualización científica, la integralidad, entender de que la nutrición se aísla para estudiarla pero no para abordarla y que no dejamos de ser un todo cuando hablamos de alimento. Al punto que la Organización Mundial de la Salud cataloga a la obesidad y al exceso de peso como una de las patologías más complejas de abordar. Al punto que no tiene una fórmula para su tratamiento. Sí tiene recomendaciones y sugerencias, que son parte de las que yo agarro para poder hacer y decir lo que estoy haciendo. Bienvenidos a todos, un gusto, sé que hay mucha gente nueva. Coménteme si hay alguien acá nuevo. Bienvenidos de qué parte están desde acá a Montevideo, Uruguay. Hoy se puso un poquito más frío. Tenemos acá en pantalla, yo sé que no lo van a ver, pero se los voy a contar, el punto a punto del vivo de hoy, donde vamos a ver específicamente las dietas más inútiles para bajar de peso basado en la ciencia. Agarramos la ciencia, la estudiamos, la interpretamos, hacemos match con lo que hace la gente, traemos un resumen, traemos los por qué y los contamos. Este es el puntapié inicial, el contacto con la información. Esto es lo que a mí me permite aumentar mi nivel de conciencia en torno al problema. Ahora, viene un segundo punto, que el segundo punto es cuando la persona contrasta la información con su vida personal. Me ha pasado de hacer vivos similares como esto, contar todo y que a los cuatro días me llegue. Rodrigo, me llegó esta publicidad. ¿Qué te parece si hago este plan detox de 21 días para bajar mis 70 kilos de exceso de peso que tengo o para tonificar mis músculos? Y yo digo, pucha, ¿será que el vivo fue pésimo y no se entendió el mensaje? ¿O será que a veces a la persona le cuesta aceptar de que los cambios en salud no son automáticos, rápidos y por generación espontánea, sino que son un proceso de salud? Ustedes me dirán, buenos días para todos, ¿de dónde están Aguas Corrientes Canelones? Lo voy a leer un poquito y vamos a arrancar con todo con el vivo. Si te estás preguntando cuánto va a durar, cerca de 40 minutos, a veces se va un poco más, porque tengo el defecto y la virtud de no sé por qué hablar tanto. A mí me habían dicho que con la edad esto se iba, pero parece que cada vez se hablará más. Seré como el curioso caso de Deja Mi Butón. Las primeras de Argentina, saludos Argentina, Buenos Aires, saludos Argentina, Santa Fe, Montevideo, Colón, Sauce, Sayago, Divino, Río Negro, Buenos Aires. Me encantó, de todos lados. ¿Está frío por ahí o no está frío? Y aprovecho y le voy preguntando, personas presentes acá en este momento, ¿hay alguien que esté haciendo dieta o que haya intentado un montón de dietas y no haya tenido resultado? ¿Le está pasando eso? Porque vamos con un vivo a la yugular, como a mí me gusta, me caracterizo por tirar factos. Obviamente el que tira factos se gana fans y hate, todo junto, pero bueno, sana con gusto no pica. Hay una frase de Martin Luther King que dice no hay que ponerse mal por los actos malos de la gente mala, sino por el silencio de la gente buena. Hacer oídos sordos, la vista gorda, o pensar que los actos de uno son insignificantes por tener que nadar contracorriente, es la postura que la gran mayoría de la gente toma. Lo que hay que entender es que el mundo nunca ha cambiado a expensa de la postura de este tipo de personas. Hay una canción de Cuarteto de Nos que dice, nunca te mojes por alguien que está seco. Y bueno, ahí uno tiene que entender qué es mojarse cuando hablamos de adelgazamiento. Parte de esto se lo voy a contar en la clase número uno del reto. Mil ponen por ahí, muchas, un desastre. No se pueden perder este vivo entonces. A mí no me gusta ni una verdura, Nancy. ¿Cuántas veces he escuchado eso? Y a los dos meses me mandan una foto, mirá la lasaña de verdura que me hice, me quedó espectacular. El no me gusta es un aprendizaje que se puede romper. Uno de los problemas que hay es el vehículo que utilizamos para querer romper esa nueva incorporación. No es lo mismo una ensalada de lechuga y tomate que, por ejemplo, unos vegetales rústicos con sal, orégano, salsa blanca y queso. Hay una brecha de diferencia. El formato determina que un comportamiento se perpetúe en el tiempo. Y parte de esto vamos a hablar hoy. Les traje algunas dietas por comentar. Simplemente, saludos a Nueva Alvesia, saludos a todos. Vamos, las verduras tengo huerta. Qué lindo. Diversidad un montón. Aclaro, ¿para quién aplica lo que vamos a hablar ahora? No aplica únicamente para la persona que tiene que bajar 50 kilos 40. Aplica también para el que tiene que bajar 1, 2, 3 o 4 kilos. Porque la magnitud de los kilos para bajar no están determinados por la naturaleza del cambio. Sino que el formato, la estrategia y cómo lo hacemos aplica para todos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Obviamente, individualizar, ver el caso, la cantidad de kilos, etc. Pero esto no escapa a las estrategias. Vamos a arrancar con una de las estrategias. Yo tampoco sé comer verduras. Lo tengo en cuenta. Vamos a hablar luego sobre eso. Las dietas más inútiles para bajar de peso. ¿Por qué estamos acá? ¿Y para qué estamos acá? Eso es lo que nos tiene que quedar claro ahora a todos los presentes. Estamos acá para entender qué es lo que hace años que la ciencia viene diciendo que no funciona. Que las personas que hacen esto les va peor. Pierden masa muscular. Tienen más riesgo cardiovascular. No logran el objetivo. Se frustran. Pasan mal. Pierden salud. No avanzan. Pierden dinero, tiempo, energía. Eso es lo más chico. A partir de ahora lo que yo vaya comentando no es idea mía. Es lo que estudio, lo que está diciendo la ciencia de que ya no sirve. Entonces, hoy hay un antes y un después que a nosotros nos va a posicionar en otra perspectiva. Ejemplo, si yo entiendo hoy que un batido detox no me va a bajar 30 kilos, no es para que la semana que viene yo vaya a hacer un batido detox. Si pasó eso, sugiero que reescuchen en el vivo. Que acá le meto una cosita. Bueno, lo dejo para otro momento. Pero la repetición es importantísimo para el cambio. Si ustedes, atención con esto, porque después pensamos que hay buena información, pero viene mal empaquetada. Fuimos a la escuela. ¿Cómo aprendimos matemática? Día 1, 2, 3, 4, durante primero, segundo, tercero, cuarto. Salimos de la escuela, quinto, seto, sabemos contar, sabemos hacer matemáticas, etcétera. ¿Por qué? Por repetición. La repetición es uno de los tres componentes del cambio efectivo. ¿Qué es el cambio efectivo? Un cambio. Atención con esto, señores y señoras, porque estamos hablando de alimentación y esto implica aprendizaje. Tres componentes. Modelado. Una persona que sepa lo que hay que hacer. Ejemplo, un docente, un maestro, un profesional. Inmersión. ¿Qué es la inmersión? Sumergirme en la nueva información que yo preciso tener y saber para poder cambiar. Sin información no puedo cambiar. Ejemplo, lo que están poniendo acá. No me gustan las verduras, yo no sé cómo combinarlas. ¿Cómo una persona va a poder comer verdura? O saber cómo combinarlas si no sabe ni siquiera cómo hacerlo. Y el tercer componente es la repetición. ¿Qué es la repetición? La repetición es el contacto frecuente y espaciado con la información. ¿Por qué? Porque nosotros estamos chipeados de una forma X. Pensamos de una forma X. Si quisiéramos clasificar el pensamiento, tendría dos principales formatos. El pensamiento automático, que es como por ejemplo otras manos que yo estoy haciendo involuntario que ya está incorporado en mí. Y el pensamiento efectivo. El pensamiento efectivo es aquel que a mí me permite cuestionar y decir, bueno, capaz que no está tan bien esto. Pero el pensamiento efectivo necesita repetición de una nueva información que a mí me lleva al cuestionamiento. Es así como yo logro un cambio de adentro para afuera. Es por eso, lamentablemente, que me ha pasado, que yo hago este vivo, las personas entienden, escuchan, les entra, pero en dos días les sale por acá y van a hacer justamente lo que acabamos de decir que no hay que hacer. Porque se olvidaron, porque no les entró la información, porque las creencias tienen todavía suficiente fuerza y no creen. Y después por fallas en el razonamiento que son propios del ser humano. Sesgos y falacias cognitivas. Uno de los sesgos es el sesgo de confirmación. Yo tiendo a salir a buscar una solución que sea congruente, atención, con mis ideas y mis creencias. Ejemplo, si yo pienso que para bajar de peso hay que comer poco y hay que pasar hambre, adivinen qué es lo que voy a salir a buscar. Algo que me genere ese efecto. Así que sin más preámbulo, vamos a ir directo a ejemplos de dietas. Ejemplos de dietas que hoy la ciencia está mostrando y diciendo que no funciona. Y voy a ponerse un ejemplo para empezar. ¿Alguien hizo acá? Coménteme por favor dieta detox. Con batidos, con jugos, con licuados. Y si saben de alguien que precisa este vivo, por favor, compártanselo. Porque uno de los valores de la comunidad es el compartir, el contribuir. Entender de qué conocimiento tiene valor, sólo si circula. Si queda en mí o queda en nosotros y no lo compartimos, se estanca. En dos días no olvidamos de lo que estamos hablando. No pone por ahí. Sí, pone. Sí. ¿Qué más? Batidos. Sí, pone caro. Bien. No. Analia, excelente. Nos salvamos. Vamos. Vamos. Alguien más que haya hecho batidos. No, nunca hice. Con batidos, Herbalife. Bien. Yo no. Sí, yo. Bien. Yo vengo tomando un jugo de zanahoria y limón. Bien. Batido. Bien. Arrancamos. Atención. Que yo tome un batido no es un problema. El problema es cuando yo le adjudico al batido propiedades que no tienen, que a mí me lleva a modificar los objetivos nutricionales. Punto final. Lo traduzco. Los batidos que se le atribuyen propiedades beneficios, polifenoles, antioxidantes, fibra, no son características inherentes al batido, sino los alimentos que lo contienen. Si yo mezclo en un tachito zanahoria, pepino, lechuga, alcachofa, remolacha, todo lo que quiera, lo licúo y me lo tomo. El licuado o el jugo no tiene algo diferente a que yo me lo coma por separado. Entonces, los beneficios no son del batido. Los beneficios son de los alimentos que lo contienen. Ejemplo, imagínense que si yo pongo panceta, manteca, huevo crudo, etcétera, en el licuado y me lo tomo. Ese licuado no deja de ser un licuado, pero con otras propiedades porque tiene otros alimentos. Punto número uno. Las propiedades son de los alimentos que lo contienen. Segundo, acá está el error. En el paraguas de atención porque esto, cuando lo entendemos, es hasta insólito. Es hasta insólito. Imagínense tener una mesa llena de verduras y de frutas. Decir, bueno, esto lo vamos a comer todo el día. Perfecto, estoy comiendo frutas y verduras. Ahora, como yo le cambio el formato de presentación, es decir, los junto, los licuó y los proceso, ahora mágicamente, vamos a los ancestros, las pociones, las vallas de no sé qué, mágicamente cambiaron las propiedades de lo que está presente. Ahora, como viene en formato jugo, es detox, es adelgazante. Perdón, ¿en qué momento se le atribuyó detox y adelgazante a algo por su cambio de presentación? ¿Qué le hizo la licuadora? ¿Qué le hizo la licuadora? ¿Con las aspas le metió una magia y hizo que se liberaran no sé cuánto y por lo tanto ahora pasa tal cosa? No, no funciona así. Y este no es el problema principal. El problema principal es el siguiente, que cuando se le cambia el formato al alimento y se le atribuyen propiedades que no son del formato, sino que son de los alimentos, se modifica la promesa, el objetivo nutricional. Yo te digo que estás tomando los batidos de detox adelgazantes. ¿En qué momento la manzana me empezó a sacar unas toxinas y me hizo adelgazar? Por un cambio de formato es hasta insólito. Esto lo vamos a dejar para otro vivo, para no machacar con tanta información y tanto concepto nuevo. Veo que hay pacientes de la comunidad y gente del programa que ya está más avanzada, pero hay muchos compañeros nuevos acá y no quiero marearlos. Simplemente voy a decir el concepto. Para lograr el adelgazamiento hay una variable que está en una base de una pila. Mi prioridad es que es el balance calórico. ¿Cuántas calorías como? Si yo con un batido como 10.000 calorías no voy a bajar de peso, incluso puedo engordar. Ahora, si con un batido como pocas calorías, bajo de peso. ¿Por qué, Rodrigo, entonces cuando yo tomé los batidos bajé como 3 kilos la primera semana? Porque con los batidos estabas en una deficiencia nutricional y en un déficit calórico y terminaste bajando de peso. Esto es lo tentador de los batidos. Son muy bajos en calorías y constituye uno de los principales errores que cometemos a la hora de querer bajar de peso, que es buscar resultados rápidos y bajar de peso rápido. ¿Por qué? Porque el resultado funciona como un factor motivante intrínseco que a mí me alienta al cambio, me saca de la procrastinación. Lo que yo no estoy entendiendo es que estoy cavando mi propia fosa, porque en 3-4 semanas termino en el efecto rebote. Tema aparte que lo vamos a dejar para otro vivo. Entonces, el siguiente problema es que son dietas deficitarias y que a mí me meten en una paradoja. ¿Cuál es la paradoja de las dietas detox? Que el hecho de ser tan bajas en calorías, yo preciso esto, me dan acá abajo y el cuerpo genera un mecanismo de respuesta frente a la falta de comida. Dentro de la respuesta que hay, la principal es el aumento de una hormona que se llama cortisol. El cortisol lo que hace es estresar al cuerpo. Parte del estrés del cuerpo es un impacto en los centros de la regulación del hambre. Esto quiere decir que cuando yo empiezo con los batidos detox, al poco tiempo tengo, atención, más estrés, más insulina, más hambre, más deseo por los alimentos y me lleno menos, porque tengo menos leptina. ¿En qué termina esto cuando yo paso raya? Empecé con el batido detox, bajé un poquito de peso, se estresó el cuerpo y me llevó a una compensación energética. Yo terminé paleando el déficit calórico comiendo más. Y atención, porque cuanto más lo sostengo en el tiempo, más se me estresa. En este libro que tengo acá, que lo he comentado en otras oportunidades, se cita varias bibliografías donde se muestra que personas que hicieron una dieta muy restrictiva sostenida en el tiempo tuvieron un daño metabólico que les duró hasta más de dos años. Ese famoso efecto rebote o ese famoso estoy siempre con hambre y no me lleno por más de dos años. Un daño metabólico acarreado por estrategias que no funcionan. Esta es la razón por la cual hoy estamos haciendo un vivo de esto. Porque hay gente que está arruinando su salud por falta de información. Más marketing agresivo. Marketing agresivo. Marketing agresivo. Se nos mezcla todo y sacamos la sopa que tocó hoy. Dieta detox o la dieta milagro. La dieta milagro. El milagro es salir de ella. Ese es el verdadero milagro. Tocamos la dieta número uno. Hay más. Leo los comentarios y seguimos. Tenemos dieta cetogénica, ayuno intermitente. Tremendas visualizaciones a esta hora todavía, Rodri. Tremendo. Pri, un saludo. Muchas gracias. Vamos con todo. Hay que meterle. Hay que seguir aumentando conciencia. Hay que seguir creando el movimiento de la conciencia y de que es posible vivir con un estilo de vida saludable, con un peso saludable, sostenible, sin hacer locuras, sin pasar hambre. No es necesario. El problema es que hace tiempo que estamos haciendo lo culturalmente impuesto en sustitución de lo biológicamente necesario. Y ahí está el problema. Ahora, este proceso implica que nosotros dejemos de formar parte del problema y empecemos a formar parte de la solución. ¿Cómo? Teniendo información y eligiendo mejores estrategias. Dejar de pagar el precio con salud. Nos merecemos algo que es mucho más que deseamos un número. El problema es que hemos estado sufriendo por error. Esto lo vamos a seguir hablando. Lo vamos a seguir hablando. Bien. Importante. Importante. Siguiente. Dietas. Cetogénica. Ayuno intermitente. Atención. ¿Alguien hizo ayuno intermitente acá? Póngame, por favor. Ayuno intermitente. Qué bien, Rodri. Cómo extrañaba esto a la hora del almuerzo. Esteban, te mando un abrazo. Vamos con todo. Y esto recién empieza. Preparación para el resto de primavera. Saludable. Perder peso. Disfrutando. No ponen por ahí. Yo ponen Jacqueline. Bien. Logramos el objetivo y hoy están felizmente con un normo peso y se terminó el problema con la alimentación. Hola, Rodrigo. Soy Gustavo de Tucumán. Saludos a Tucumán. Saludos a Tucumán. No ponen por ahí. Yo. Y me va muy bien. Bien. Sí. Hice ayuno intermitente. Excelente. Bien. Primero. Ayuno intermitente. ¿Qué es el ayuno intermitente? Es modificar los horarios en los cuales comemos. No nos dice ni cuánto ni qué comer. Gran problema con el adelgazamiento. Porque el qué y cuánto son de las dos variables más importantes para bajar de peso. La paserra y me la ponen por ahí. No me parece abogado y no lo hice. Bien. No me dio resultado. Bien. Atención. Atención. Atención con esto. Ayuno intermitente. No me dice qué es lo que tengo que comer ni cuánto. Modifica el cuándo. Esto es lo que se conoce como el timing de las comidas. Es decir, a qué hora se come y cuándo. Pero esto no es lo más importante. Imagínense que solo comemos de las 4 a la 10 de la noche. Pero puro asado, Coca-Cola, helado, chivito, nugget, doritos. Es diferente a que yo en ese horario coma frutas, verduras, legumbres, carnes, lácteos y comida mínimamente procesada. Es radicalmente diferente. Acá ya me olfatea de que el ayuno intermitente no alcanza para hacerme bajar de peso. Porque podemos hacer cualquier cosa. Es como los que dicen, la dieta vegetariana es más sana. Sí, la Coca-Cola es vegetariana, el whisky es vegetariano, el Fernet es vegetariano. Hay un factor acá que es selección de alimentos. No pude sostenerlo por ahí. Me mata la ansiedad. Sí, los y las entiendo. Y por eso está en este apartado hoy el ayuno intermitente. ¿Qué hizo la ciencia? Dijo, vamos a sacarnos un poco la duda con esto. Vamos a agarrar dos grupos de personas. Personas con exceso de peso que hacen ayuno intermitente. Personas con exceso de peso que no hacen ayuno intermitente. Y vamos a darle a los dos la misma dieta. ¿A qué conclusión se llegó? Que independientemente del grupo, si hacían ayuno intermitente o no. La pérdida de peso era la misma si la persona comía saludable o estaba en lo que se llama déficit calórico. Segundo apartado. Los beneficios del ayuno intermitente, atención con esto. Los beneficios del ayuno intermitente vienen principalmente por la restricción calórica. ¿Qué quiere decir esto? La persona venía comiendo, vamos a hablar en uruguayo, argentino o lo que sea. Comiendo horrible, muy mal. Pasa a comer un poco mejor y empieza a bajar de peso. Pero no es por el ayuno intermitente. Es porque hubo un cambio en la cantidad y en la calidad de lo que comía. Se podrán imaginar que el horario no va a cambiar una vida, sino lo que uno come. ¿Se entiende? Siguiente punto. Y muy importante. Independientemente de la sostenibilidad que pueda llegar a tener ayuno intermitente, que ese es el principal problema, que lo están poniendo acá en los comentarios y en el chat, tiene que ver con lo siguiente. Atención. Atención. Uno no se emborracha leyendo cómo se hace el vino. Uno se emborracha tomando vino. Uno no aprende a andar en bicicleta leyendo un manual de cómo se anda en bicicleta. Aprende a andar en bicicleta andando en bicicleta. Miren la paradoja que tiene el ayuno intermitente, que nosotros lo estamos utilizando para bajar de peso. Y lo que la persona precisa para bajar de peso es mejorar la relación con la comida, porque la tiene en frente y no se puede controlar. Entonces, esto es un equivalente a decir, quiero empezar a andar en bicicleta, en vez de andar cinco veces por día, voy a andar una vez por día y dos días no voy a andar. El aprendizaje y el progreso viene con la exposición al estímulo. Cuanto menos yo como, menos chances tengo de mejorar el vínculo con la comida. Dicho sea de paso, se estudió a personas con exceso de peso que hacían ayuno intermitente y aumentó la incidencia de TCA, trastorno de la conducta alimentaria. Esto quiere decir que si una persona con exceso de peso hace ayuno intermitente, aumentan las probabilidades de que desarrolle un trastorno en la conducta alimentaria. Bulimia, anorexia nerviosa, trastorno por atracón. ¿Por qué? Porque ya partimos de un contexto fisiológico que es más complico de una persona que no tiene exceso de peso. Tenemos más hambre, más deseo por comer, nos llenamos menos, queremos comer más alimentos ultraprocesados. Entonces, andate a irle a esta persona, que no coma por ocho horas, cuando a nivel fisiológico ya tiene un condicionamiento. Fisiología, fisiología humana, el cerebro obeso, recomiendo, Luis Jiménez, alteraciones fisiológicas y metabólicas que tiene una persona cuando tiene lipoinflamación. Porque después es muy fácil decirle, ah, vos no seguiste la dieta, a vos te falta compromiso. Dentro de las resistencias que tiene una persona a bajar de peso, insulino resistencia, leptino resistencia, es decir resistencia, vamos a ponerle la saciedad, más hambre. Hay una que es la resistencia a las catecolaminas. Dentro de las catecolaminas está la adrenalina. La adrenalina es una hormona que una de las funciones que tiene es activarnos, mantenernos despiertos. Es por eso que a la persona con exceso de peso le cuesta más. No es porque es vaga, sino porque tiene una inhibición en los receptores de la adrenalina. Pero claro, ¿qué hacemos a nivel cultural? Dale, perezoso. ¿Te falta voluntad a vos? Sí. ¿Quién lo dice eso? La gente del entorno que no entiende nada o profesionales que no están del todo formados. No hay que culparlos a los profesionales que no están del todo formados. Yo estas cosas no las aprendí en la universidad. Las aprendí después. Esto es parte de otro tema que es el estigma social que hay en torno al exceso de peso. ¿Cuál es la narrativa que cuenta la sociedad en torno a las personas con exceso de peso? Que son de las personas que a nivel moral más sufren. Erróneamente. Es como enojarnos con alguien porque se quebró una pierna. Ah, te quebraste por tu culpa. No funciona así. Entonces. No tiene sentido poner a una persona a hacer una estrategia que le aumenta las chances de un TCA. ¿Por qué? Atención con esto. Porque el pronóstico clínico y no clínico de una persona con TCA es peor que la persona que tiene exceso de peso. Una persona con TCA le va a ir peor en salud, en mortalidad, en morbilidad que una persona que tiene exceso de peso. Si yo tengo 15 kilos de más, no es lo mismo que esté con una anorexia nerviosa. Si yo vivo 10 años con 10 kilos de más, no es lo mismo que yo viva 10 años con un trastorno por atracón. Y acá es cuando es imprescindible que nos hagamos un stop y pensemos lo que vamos a hacer. Porque nuestras decisiones pueden formar parte del problema. Y no es para culparnos. No es para culparnos porque este es uno de los grandes problemas que tiene hoy las redes sociales. Circula la desinformación. Incluso se han hecho estudios en materia de salud en redes sociales, en Polonia específicamente uno, donde se vio que hasta un 40% de la información que circula en redes sociales es falsa. Pero la gente se lo cree. Porque aquellas informaciones que más se comparten son como las mágicas, las novedosas, las que pueden llegar a generar como un misterio. Al cerebro le encanta eso. Y caemos. ¿Por qué? Porque tenemos un dolor muy grande. Queremos cambiar. No nos gusta lo que estamos viendo en el espejo. Ya no sabemos qué hacer. Caemos en lo que se llama desesperanza. En el paraguas de la desesperanza tiramos un manotazo de ahogado y nos agarramos de cualquier cosa. Erróneamente, buscando lo misterioso, buscando los resultados rápidos. Atención con esto, creyendo que lo más caro es lo mejor. La mente siempre quiere pagar por lo más caro porque hay una percepción de que cuanto más caro es mejor. Miren las góndolas en el supermercado, lo más barato está abajo, lo que está a la altura de la vista es más caro. Y hay una tendencia a querer comprar lo más caro. ¿Por qué? Por estatus o prestigio. Error. No siempre lo más caro es lo mejor. Algo puede ser barato y bueno. Hay que ver qué hay detrás. ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es el movimiento? ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué se promueve? ¿Qué grado de involucramiento tiene el profesional con el proceso y con todo? Hay que tener ojo crítico para procesar esa información falsa sin mencionar que la gente, si esa información está en un contexto bueno, lo toma como real. Sí. Sí. Yo soy naltreo y bajé de peso. Me la dio mi médico y tuve que cambiar mi forma de comer y sumar actividad física. Hoy me siento muy bien. No sé específicamente qué es eso. Hoy me tengo que ir a trabajar, pero te quiero escuchar. ¿Queda grabado? Sí. Queda grabado. Queda grabado. El ayuno intermitente simplemente sirve cuando hay un objetivo y es regular algunos valores clínicos en personas con determinadas patologías. Sí, aún así, la gran mayoría de los beneficios del ayuno intermitente que son a nivel clínico, como por ejemplo, regulación de la glicemia, triglicéridos, presión arterial, ácido úrico, están asociados a la restricción calórica. Es decir, si una persona come 1800 calorías con ayuno intermitente y otra 1800 calorías sin ayuno intermitente y están bajando lo mismo de peso, el impacto metabólico es prácticamente el mismo. Es decir, estadísticamente no es significativo. Atención, no significa que clínicamente no sea relevante para la persona. Son dos cosas diferentes. Bien. Toda la gente que está poniendo ayuda, acá tengo tantos kilos de más, les digo, quédense a la preparación del reto porque vamos a aprender mucho y en el reto le vamos a dar de lleno a lo que es adelgazamiento y bajar de peso. Después del reto vamos a abrir inscripciones al programa, no antes, probablemente la última vez en el año, pero ahora no es momento de hablar del programa. Ahora es momento de prepararnos mentalmente y entender dónde están los errores y dónde están las soluciones y prepararnos para la acción. De hecho, esto forma parte del cambio porque son los preconceptos, son las creencias que hay que derribar. Es lo que construye los cimientos que a mí me da las posibilidades de cambio. No es casualidad que estemos haciendo esto. Quiero bajar de peso por mi salud. Me encantó. Me encantó. Para el reto soy celíaco. Si somos celíacos, tenemos intolerancia a la lactosa, hipotiroidismo, me lo han dicho, estoy en silla de ruedas, no importa. Porque la condición no va a determinar el resultado. Los pilares de la salud son los mismos. Lo que cambian son variables más pequeñas. Ejemplo, soy celíaco, hay que modificar la selección de alimentos. Pero eso no implica que no haya que aprender. Bien. Más dietas. Hay de todo acá. Hay de todo. Lo mismo pasa con la dieta cetogénica, etcétera, etcétera. Las dietas más inútiles son las que no tienen evidencia y depositan el resultado en acciones aisladas, alimentos específicos y se olvidan del resto de los pilares de la salud. Son las que distraen a la persona y se quedan con su dinero. Son las que distraen a las personas y se quedan con su dinero. Entonces, ¿en qué juego estamos jugando? ¿El adelgazamiento estará en el mundo de los negocios? ¿Por qué hay tanto de adelgazamiento? La respuesta es sí. Otro día vamos a hablar de qué pasa con una persona cuando compra un servicio de adelgazamiento. Que hay algo que se llama la recurrencia o el lifetime value. Que tiene que ver con que una persona que compró algo para bajar de peso es propensa a comprar más cosas. Y si ella se mete en el ciclo de comprar cosas que no funcionan, de repente pasan 10 años y compró 14 cosas y ninguna le funcionó. Bueno, esto, atención, atención, esto tiene un grado de responsabilidad en la industria y el marketing, sí. Pero nosotros tenemos un grado de responsabilidad y es el siguiente. Hay que dejar de buscar alivio en la compra. Para inconscientemente decir, bueno, está, estoy haciendo algo por mí y empezar a buscar la solución. El que busque alivio y no soluciones está en problema. El alivio está dentro de la solución. Pero tengo que hacer match con las dos aristas y no me solucionan el problema. ¿Para qué me sirve el alivio? Si en tres meses me viene de nuevo el dolor de cabeza y el problema que no lo pude resolver. Alivio, solución. Si busco alivio, me perpetúo a buscar alivio. El alivio debe estar dentro de la solución. Atención. El gran problema también a la hora de las dietas inútiles no está en lo que se dice. Si no, es lo que no se dice cuando se dice. Yo puedo decirles a ustedes. Estamos de acuerdo. Ya vamos a hablar de los pilares de la salud. No los mencioné. Tres principales vamos a mencionar. Hábitos, mentalidad y entorno. Lo vamos a ver en el reto específicamente. Dentro de los hábitos podemos hablar de alimentación, de ejercicio físico y descanso. Y dentro podemos hablar de mentalidad. Pónganme acá si están de acuerdo. Que la mente tiene algo que ver en este proceso. La mente tiene algo que ver en este proceso. ¿Están de acuerdo? Que la mente tiene algo que ver en este proceso. Les voy a decir algo. Si yo hice un proceso de adelgazamiento. Porque una vez me pusieron. Hice cuatro veces con la clínica X. No me importa el nombre. Y sigo ahí. La primera sí me funcionó. Y la segunda también. Perdón, si lo hiciste cuatro veces no te funcionó nunca. Que hayas tenido un adelgazamiento por un tiempo X. Y que eso no es funcionar. Funcionar es un cambio interior que a mí me permite lograr y sostener. Porque hubo un cambio. ¿En qué? En mi autoconcepto. ¿Qué es el autoconcepto? Uno de los cuatro componentes de la autoestima. ¿Cómo yo me percibo a mí? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Y cuál es mi identidad? Hasta que yo no moldee mi identidad. Voy a seguir en ese vaivén. Creo que soy gordo. Creo que estoy en mantenimiento. Creo que no, no, no. Pasado pisado. Yo tuve exceso de peso. Sufrí bullying y tuve TCA. Ni me acuerdo de eso. Ni me acuerdo. Si no me lo dicen. Ah, sí. ¿Te acuerdas jugando? Hubo un proceso. Es parte de lo que les quiero contar. Dentro de lo que es el reto. Concepto. Mi identidad también está en juego. Todo es mente. Mente. Bien. Importante. Porque esto está dentro de las dietas inútiles. Esto está dentro de las dietas inútiles. ¿Cuál es el dentro de las dietas inútiles? Atención. Nosotros podemos hablar ahora de hábitos, de mentalidad. Y yo puedo decir esto. Alguien me puede preguntar, Rodrigo, ¿cómo cambiar la mente? La mente con meditación. La mente con meditación. Pregunta. ¿Puede la meditación ayudarme a mí a través de las respiraciones conscientes a mejorar mi capacidad para prestar atención en el presente y eso funcionar como un mecanismo de regulación de mis emociones? Sí. 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 Pero perdón. Hay situaciones en las cuales la meditación está contraindicada. Ejemplo, ansiedad grave o depresión. Porque estamos obligando a meterse a la persona en el mundo interior cuando ya está bastante desordenado. Hay otras acciones más efectivas para lograr eso. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo estoy vendiendo meditaciones, yo lo que le voy a decir es, con las meditaciones usted puede cambiar su mente. ¿Y la gente qué hace? Se sesga. Porque le han apegado, le han inoculado a través de un gatillo mental que se llama anclaje. Una idea con una estrategia donde se dice una verdad a medias y la persona pega cambiablemente con meditación. Y, ah, casualmente la meditación es lo que tenés para ofrecerme. ¡Qué raro! ¡Qué raro! La meditación es una estrategia que está dentro de un micro subpilar que es gestión de emociones, regulación y capacidad para prestar atención en el presente. No es una herramienta que me hace adelgazar. Atención, atención, porque como estas estrategias hay muchas más. Y no hablo de la boca para afuera, hablo de la ciencia para afuera. Interesante lo que mencionaste de la meditación. Quien quiera saber más, busquen Walter Rizzo, doctor en psicología, que él trabaja mucho terapia de vínculos y pacientes con ansiedad y depresión y lo van a encontrar. O pongan en Google Académico contraindicaciones de la meditación. Y van a encontrar determinados contextos donde para la meditación ahora no. Es el mismo ejemplo que la ayuda intermitente. No nos vamos a exigir ahora estar 10 horas sin comer. Vamos a dejarlo para más adelante porque primero hay que resolver esto, esto, esto y esto. Tiene sentido. El orden de los factores sí afecta al resultado. Y más cuando hablamos de salud. Yo me saco los puntos antes de tiempo porque para mí ya se supone que... Y porque sacarse los puntos es uno de los pasos. No, los puntos se sacan cuando hay que sacarlos. Hay mucho, hay mucho para hablar. Hay mucho para hablar. Salud, bajar de peso y alimentación es uno de los nichos que está más invadido por el intrusionismo profesional. Uruguay, por ejemplo, tiene problemas con eso. Porque hay leyes, pero no hay regulación. Entonces cualquier persona dice cualquier cosa. Y le creemos. Porque no hay rigurosidad. Por ahora. Por ahora. Ese es el problema uno. Y el problema dos es la negligencia. Que lo dejamos para otro capítulo. Hola, ¿podrías explicar qué es TSA? Trastornos de la conducta alimentaria. Cuando yo quiero bajar de peso, tengo exceso de peso, hago ayuno intermitente. En determinados contextos aumenta la incidencia de TSA. ¿Está? Bien. Hoy tenemos... Mi endocrinólogo me recetó una pastilla para bajar de peso. Y bajé, pero tenía que cambiar mi forma de comer y sumar actividad física. Se bloqueaba bien. Esto es importantísimo lo que están trayendo. ¿Qué es? Acciones dependientes de determinados niveles de intervención. Si yo tengo un árbol que está inundado, que se está pudriendo, que tiene hongos y se le están pudriendo los frutos. Yo perfectamente puedo comprar un antifúngico, como se diga, ponerle a las manzanitas y ver que alguna se salva. Pero una cosa es buscar una solución y otra cosa es mitigar aquello que está originando el problema. Busque una atribución causal del problema. Entonces, yo me puedo pasar toda la vida tomando pastillas y un montón de cosas para mitigar. Es como un volcán que está en erupción. Salió la erupción, le pegamos y va para afuera. Le pegamos y va para afuera. Bueno, pero pará, ¿por qué está en erupción este volcán? Bueno, porque estamos haciendo esto, 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 esto y esto. Esto se llama pilares de la salud. Hasta que yo no me involucre con mi proceso y tome la aposta de los pilares de mi salud, voy a seguir en problemas. Como hay problemas que desembocan en problemas más graves, como por ejemplo, tengo hipertensión y diabetes. Vamos a medicar, porque si esto se mantiene, pasa esto, esto y esto. Es muy grave. Hay que medicar. Excelente. Ahora, si yo sigo teniendo hábitos mal sanos, no es que, ah, la presión me dio bien. Si te dio bien, ¿por qué estás tomando medicación? No porque estás haciendo las cosas bien. Y esto hay que ser consciente. Lo lamento si alguien le molesta. No es mi intención. Mi intención es acá, es que tomemos la aposta de nuestra salud. Porque hay mucho por hacer. Y ya son unos cuantos. No es que lo vamos a hacer todos. Pero compañeros, la comunidad que tomaban hasta 7 pastillas. Y hoy no toman ninguna, o toman una, o toman dos. Porque hay evolución, porque hay variables de alto impacto que se llaman hábitos. Se llaman entornos, se llaman mentalidad. Que vienen a reformar nuestra vida. Y convertirnos en añadidores de salud, en vez de añadidores de enfermedad. Señores y señoras. Tenemos un montón de dietas. Pero, si hay que estar almorzando, que van a volver a trabajar ahora. O estudiar. Si tuviste que decir, ¿por qué entonces las dietas fracasan? Y la razón principal es porque estratégicamente están mal diseñadas. Porque no son integrales. Porque tratan a la persona como un número. Porque hay muchos intereses en juego. Se ve a la persona como un número. Y se ha contado, históricamente, una narrativa en torno al exceso de peso. ¿Qué es errónea? ¿Qué pruebas tengo yo para decirles que es errónea? Que en los últimos 20 años, cada vez, no solo, hay más personas con exceso de peso. Sino que las personas que tienen exceso de peso, bajan menos de peso y suben más. Al momento, hay 2.500 millones de personas con exceso de peso en el mundo. En Uruguay, casi 7 de cada 10 personas tienen exceso de peso. Antes no era así. Antes eran 2, 4, 5, 6, 7. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno, esta es parte de las razones. Por eso todo esto que se está hablando ahora, es parte de un movimiento. Y parte de lo que vamos a seguir expandiendo. Porque a través de la actualización científica, la experiencia, uno va encontrando el camino. Va diciendo, ah, si hacemos A más B más C más D, la persona le pasa esto, esto y esto y puede bajar de peso. Y lo mantiene, y cambia su cabeza. Y después quiere tal cosa. Y resulta que hasta termina siendo un emprendimiento. Ya les contaré esto. Una persona saludable tiene un millón de deseos. Una persona con poca salud, uno solo. Ser saludable. Ponían por acá, operarme de la columna, estoy con dolor. ¿Qué me venís a hablar de vacaciones y de los sueños si estoy con un dolor que no puedo más? Hasta que yo no resuelva esto, no puedo seguir con la vida. Busquen pirámides de Stuart o Stuart, algo así. Sí, donde habla de las conductas basales. Hasta que yo no tengo resuelto mi salud, pierdo interés y motivación por todo lo demás. Por eso se dice muchas veces en torno a bajar de peso que cuando uno lo logra vuelve a brillar. ¿Qué es volver a brillar? Es volver a recuperar la motivación por la vida, por las cosas, por los sueños, por la familia, por los hijos, por crear, por una vida digna. Esto es básico. Y creo que en un mundo medianamente justo, todos nos merecemos la posibilidad de vivir en un cuerpo sano. Necesitamos de trabajar en equipo, de expandir estos mensajes y nosotros involucrarnos en nuestro proceso. Sin más, señores y señoras, muchas gracias, muy bueno tu mensaje, felicitaciones. Vas, muchísimas gracias. Les quiero leer unas reflexiones finales. Tengo mucho para decirles, pero sé que también a esta hora ustedes tienen cosas que hacer. Y me gusta respetar el tiempo. Vamos acá. Voy a ir a la flechita. Les traje una frasecita. Frase para cerrar el vivo. Rodrigo, ¿cómo saco turno para ser tu paciente? Bien. Gracias por el mensaje, Flor. Porque hay una persona que me está insultando a través de mensaje privado porque no le respondí. Señores y señoras. Yo tengo dos opciones acá. O respondo con mi disponibilidad de tiempo. O meto a una persona que responda mensaje random ahí que los lea como los lea y les diga cualquier cosa. No. Si hacemos las cosas, las hacemos bien. No me dio el tiempo para responder todos los mensajes. Voy a responder ahora masivamente. Yo ya hace años que no hago consultas. Porque me di cuenta que no era el vehículo idóneo para lograr el cambio que yo quería lograr en la velocidad que yo creía que se podía lograr. Para esto, hace tiempo que diseñamos y estamos trabajando a través de un programa. Programa de adelgazamiento online. Quien quiera más información lo voy a contar después del reto. Porque abrimos inscripciones tres veces al año. En septiembre sería la última. No sé si va a ser la última. Es muy probable. Quien quiera información la voy a pasar todo por ahí. En qué consiste, cómo se trabaja, cuál es el formato, cuál es el método, qué tiene, qué no tiene. Todo esto, todo esto se lo voy a contar ahí. Aún así, es muy importante. Yo sé que hay gente capaz y muy consciente de lo que estamos hablando. Y ya se sabe todo esto. En ese caso, que tenga paciencia que le vamos a contar. Todos tres, cuatro. El día 4 de septiembre, al final de la clase 3, les voy a contar en qué consiste el programa. De mientras los invito a que aprendamos juntos. Y quiero cerrar con estas frases para reflexionar. No hay nada más peligroso que perseguir una idea y ser la única que se tiene. La mejor forma de controlar a alguien es hacer que no sepa que está siendo controlada y piense que es libre y tome sus propias decisiones. José Saramago. 10 gramos de prevención equivalen a 1 kilogramo de curación. El ser humano pasa la primera mitad de su vida arruinando la salud y la otra mitad intentando restablecerla. La libertad y la salud se asemejan. Su verdadero valor se conoce cuando nos faltan. Y la última. Déjeme bajar un poquito, la tengo acá. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiendalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Es así como se cambia en vida. Y es como uno puede cambiar parte del mundo. ¿Qué mundo? El suyo y el de su familia. Señores y señoras, un gusto a todos los que estuvieron participando hasta ahora. Se viene en vivo muy interesante. Donde vamos a tocar diferentes temáticas en torno a la salud. Bajar de peso, mejorar la alimentación. Vamos a responder dudas, vamos a responder preguntas. Si alguno te escribiste de reto, podés comentar la palabra reto cuando termine este vivo. Y automáticamente te va a mandar la invitación. Si creen que le puede servir este vivo a alguien. O que estas instancias le pueden servir. Pueden compartir el vivo o compartir la invitación al evento. Que yo creo que van a ser instancias muy enriquecedoras. Para seguir ganando salud. De cómo construir un estilo de vida saludable. Acercarnos a la salud y alejarnos de la enfermedad. Si bien hay muchos factores involucrados. Como el Estado, el dinero, la familia, las creencias, todo lo que quieran. Aún así, tenemos una zona de poder. La zona de poder es nuestra actitud mental frente al problema. Que yo sé que puede estar condicionada por nuestro Estado. Aún así, les invito a que no se rindan. Y que sigamos con este ímpetu y convicción de que aún hay algo por hacer. Porque esta situación es reversible. Y lo vamos a ver con ciencia, evidencia y experiencia. Señores y señoras, un gusto para todos. Bienvenidos a los nuevos. Pueden comentar cuando publique el vivo. Porque lo están poniendo acá. Apenas publique el vivo, comenten abajo del todo reto. Y les va a llegar en la publicación. Que tengan una hermosa jornada. Y nos vemos el próximo miércoles, 12 horas de Uruguay. Lunes, miércoles y viernes, 12 horas. Chau, chau.